y que la gente como están ser bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión chicos vamos a empezar nueva serie en el canal que va a ser ahora sí que tux dominando gear software 5 vamos a tratar de dominar absolutamente todos los mapas en cuestión de horda claro está y sobre todo también el tema de las colmenas en escape o tratar de dominar absolutamente todo lo que hay en gear software 5 de momento de lanzamiento bueno no es ni lanzamiento llevamos una buena cantidad de tiempo en el juego llevamos un año en el juego creo que esto lo puede haber hecho desde un inicio para que no fuera tan larga la serie porque si me quiero aventar un mapa por semana esto se va a extender fácilmente unos 6 medio año y medio año me voy a tratar en ahora sí que dominar todo lo que está actualmente en gear software 5 que pues digamos que hasta ahorita acaba de ser la operación número 6 el lado positivo es que no es un mapa lo que se agregó pero pues como quiera un mapa es una semana extra para dentro de cinco semanas van a sacar otro mapa entonces hay que hay que darle hay que darle rápido y duro a esto entonces todo esto lo estoy haciendo a través de la plataforma de twitch como puede estar viendo vamos a activar aquí el chat con la chat puede decir hola como quieran este todo esto lo voy a hacer en vivo a través de la plataforma de twitch es la toma 2 porque ya filiamos una vez no me importa yo lo sé pero vamos a ver a ver qué pasa y vamos otra vez tomados con el tema de aquí en el mapa de campos o sea qué pedo a ver si ya podemos hacerlo bien a ver si ya podemos hacerlo bien vamos a ver si ya lo podemos bien ah toma 2 no toma 2 chat tomados capita o el mini capa web no le crean ya perdió estoy diciendo que la toma 2 estoy diciendo que la toma 2 es la toma 2 porque ya perdimos ya la gente ya sabe la gente sabe que es tomados esta pinche canción como mesurre debería quitarla de hecho déjame déjame la encuentro que se llamaba silberback no algo así se llamaba creo que de toda la lista de estas canciones que hay creo que es la que menos me gusta porque si está medio medio pero bueno os intento número tú perdieron sí perdimos que hambre perdimos todo absolutamente todo es lo que más me duele y perdimos perdimos si yo también me aburro me abucharía si fuera yo no de hecho ya ni les comenté voy a ver es lo que es lo que vamos comentando en la primera toma no pero ahora como estamos en campo de maniobras ahora todos andamos de de robot citos yo también me traje con todo y skins costumizables de debis acabo que están en el juego no hay tanto pedo ahora mira no salieron imagos esto ya es un poquito más fácil en las pasadas no están saliendo drones y que no sé qué de sanguijuelas y todo lo que a nadie le gusta o de sanguijuelas de nada nada todo feo todo gacho y quedó salud como están muy bienvenido o mandamos perro vamos a ver si ahora si no filiamos y conociéndonos me vamos a filiar un chingo de veces en esta serie vamos a filiar te imaginas así en una ronda 50 me filiar todo en cagar la toda vez aunque yo chingada madre sí 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 me veo sí sí me veo filiando una ronda 50 y si me veo honestamente si me veo y tengo miedo por el el evergazo limpio pinche yubi le pasó el dominar este mapa pues a nosotros nos pasó pues también en no sé si se acuerden cuando estuvimos jugando la de la de voz rush con con deus con javis con betruchy con krauser que te igual así ronda creo que era la 8 o la 9 wey que nos violaron aquí y valió ver si estuvo muy triste ver a ver a ver antes de que se me olvide wey déjeme ahora sí damos el upgrade que la que la partida pasada si la cajete y yo muy muy ojete hay que admitir los errores de uno y cuando comete errores y pues en esta ocasión me tocó el error de pues literalmente como no me no me perjee wey desde el inicio no mames nos hicieron cagadísima damos me gusta este ulti eh vendiéndose el ulti de de el buen marcus fenix bueno del veterano como me gusta wey bueno ahí les dejo también esa madre wey pa que pa que se den no ya esto que diferencia no ya ya no nos van a llegar tan tan en putiza wey lado positivo wey ya si de lado positivo ya no nos van a llegar tan en berguiza wey eso está muy chingón wey eso me gusta ay wey de chucha que ustedes ya vieron todo el tema que se armó con el rediseño de lola boni wey todo el mundo anda llamando furro a cada persona wey y es como que yo digo wey verga wey está muy de la verga ese pedo wey imagínate wey que te llamen furro nomas por por quejarte wey del rediseño de lola boni wey que triste wey no digo yo ya soy un furro así que me vale madre wey que me vuelvan a decir furro wey digo whatever wey pero a chile si me gusta decir si a mi si me gusta el rediseño wey si me gusta wey obviamente no es tan revelador como el primero wey obviamente wey son épocas distintas pero pues que se pase entonces que se le va a hacer ay wey que no tony como estas wey como vas en las rankeds pues en tema de rankeds no jugamos antier y pues nos quedamos en diamante 1 ya subimos a diamante 1 de volada wey pues en un stream wey prácticamente en un stream subimos a diamante 1 en rey de la colina y en tubitu que fue el stream el primer stream que hicimos de hecho de la operación el miércoles en ese mismo stream nos subimos a diamante 1 entonces como que está tan facilote wey pues es que el problema sabes cual es el problema que no entiendo el porqué no entiendo el porqué no te bajan hasta bronce 1 sabes osea chile es lo que yo no entiendo wey seguro porque no no debería de bajarte de putazo y que no se que pero pues ese inicio de nueva temporada deberían de bajar en lo personal deberían de bajarse wey deberían de bajarte en lo personal wey y pues ya de ahí pues otra vez ir ir peleando y subiendo en la escalera para llegar a ese master wey y de hecho ahorita lo que son las primeras las primeras dos semanas wey sobre todo la primera semana dos semanas de de la operación siempre son las más complicadas y a que me refiero con las más complicadas es que como todos los masters son igual onyx 2 wey pues puede que te toquen personas que en realidad son onyx 2 wey y personas que son pinches maestros te pueden violar impresionantemente wey osea si esta hasta culero si esta culero palabra para jugar saúl claro wey ya sabes ni siquiera hay palabra nomas con que me mandes mensajito carnal ya sabes wey yo nomas diciéndote que pues vamos vamos a dominar entonces hay que que no es lo que estamos jugando ahorita asi que si quieres jugar gordita por muchisimo gusto le puede caer ya sabia ja 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 tenia ese ese pequeño presentimiento wey de que la iba a cagar wey sabes cuando ese pequeño instante donde como que quieres pensar y decir verga wey lo hago o no lo hago wey si lo hago puede que la cague pero si no lo hago a lo mejor alguien muere digo no era el caso de que alguien muriera wey ja 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 pero pues al final de cuentas no wey pensé que si se iba pensé que si me iba a matar yo solo wey como tenia activa en teoría wey era como que lo hago o no lo hago pero en ese caso pues no valio verga wey uy wey lo malo que no tiene rodillas y no se ve y se ve rara si las rodillas a huevo a huevo es lo mas raro del eso no capita wey pues digo osea para mi esta bien wey esta bien el diseño wey que obviamente no es igual de revelador como en la primera pelicula porque no mames pasate de verga wey pero pero pues esta bien wey osea la verdad es que si en mi fútbol esta bien pinche cabrón esta bien pinche tryhard pues es que te digo osea como es toda la gente que subió o que en verdad es master wey las partidas en onyx 2 wey obviamente estan muy cabronas wey y no es porque tu seas malo y digas tu onyx 2 es una pinche es un desmadre wey no es por el hecho de que pues todos los que estan en onyx seran maestros en la temporada pasada wey asi de sencillo wey asi de sencillo wey uy wey uy wey uy wey esas garras wey esas garras si si pegan duro si pegan duro esas pinches garras si pegan duro ahora ahora oh uy wey pensé que me iban a matar uy acercate Alex uy literalmente que pedo wey nos estan haciendo cagada wey ya va a ser el segundo GG bien ojete wey adios a ver que pedo que esta pasando en esta oleada que asi nos estan haciendo ultra cagada wey yo creo que mas que nada son las pinches garras no son las que nos estan haciendo ultra mierda wey si wey confirmo wey eh yo soy plata y me toco puros vatos que tenian skins de maestros pues si osea te digo wey osea ahorita como digo como el matchmaking esta si wey es muy normal wey que que sobre todo en los niveles bajos wey osea ahorita yo les les aconsejaría digo si no no son masters o quieren llegar a ser masters o eran diamantes y se les dificultaba llegar a masters wey es que la calmen osea al chile al chile calmenla una semanita en lo que todos se andan emparejando ahora si en el sistema donde deberían de estar y luego ya ahora si le dan al matchmaking asi que es lo chido en esa semana en esa semana wey pues se pueden aventar yo que se rápidas probar el nuevo juego de control jugar hordas jugar escapes cuales tipo de cosas no y ese era el porqué wey siento que horda y escape bueno mas escape que horda porque pues horda literalmente es el trabajo de los mapas que van haciendo a lo largo de la operación osea que en este caso no mas pero pues es lo que te daba no al final de cuentas de que te daba ese margen de que bueno me quiero esperar a que toda la gente traiga se vaya para arriba vaya para arriba y vaya para arriba y vaya para arriba wey y yo quiero andar bien tranqui pues en esta primera semanita pues juego las las colmenas que vayan a sacar intento dominar los mapas y que no se que pa y pa y ca y ese tipo de cosas no pero pero híjole no pero pero pues el estudio quería otras cosas no pero el estudio quería otras cosas me encanta que Alex esta peleandose aca wey contra todos nosotros aca bien verga no por el éxito por el éxito a mi me mama que se pongan tryhards este pedo aunque me enoje yo ya tengo el master es todo porque llores no notarán que chingón que ya tengas el master mi escape me lo dejaron morir si wey nuestro escape nuestro escape lo dejaron morir wey bien objeto ahora cuando se les pone el casquito wey esta bien cagado wey todo tuyo todo tuyo todo tuyo que me esta focuseando a mi wey así literalmente todo tuyo porque me esta focuseando a mi el pinche cabron wey esta de la verga wey yo me puse a sacar mis medallas de la temporada pues dato soy quesitos tula saluditos quesitos tula wey claro wey los quesitos tula wey ahí se quedarán así wey no ahí se quedarán wey para el resto de la existencia wey bienvenido a quesitos tula wey en que le puedo ayudar en que le puedo ayudar de donde nos llama hago esto hago esto hago esto yo ya estoy ¿no? de que hago esto hago esto hago esto y ahora si ya ya tengo todo ahora si ya yo ahora si ya te lo puedo pasar el money 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 entonces voy a subir mis clases al 20 en horda y escape si wey te la puedes dar wey así mientras esperas a que te den las cosas o a que se vaya desviniendo la gente claro que podría a que se muere ese panzer no se no creo oh la verga me violaron ahí wey y no a su madre adios y adios bajan no se que bajan papá ay mira jackpot jackpot de sanguijuelas wey como diría el buen Dante pero pobrecito se violaron esa esa batería se la violaron wey ya tengo el hotman eso es todo chingado eso es todo venga a la otra partida con temática de mecánicos te imaginas mecánicos nomás está el verde wey y el gay wey o que otro mecánico hay ahí en la historia de Gears of War wey cat de Halo wey quien más wey así quien más wey quien más hay de mecánicos wey uy wey estamos a 10 rangos de acabar wey eso es todo pinche guasa te digo el día el día de esta temporada wey decidí quedarme así decidí simplemente quedarme tras bambalina se podría decir wey y ver que es lo que hacía la gente y de hecho eso lo que lo que aplicó el camber wey si tenía una idea wey de cómo se podría haber hecho digo desde que salió el método tenía claro que el camber iba a aplicar esa así que si tenía muy claro que el camber iba a aplicar esa técnica tecnicosa falta aún ¡suscríbete! Perfecto, creo que ya ha quedado, ¿no? Y ya quedó Paneto no le dio, güey, no mames Lizzy PUBG Ah, bueno, es que Lizzy sí es cierto, ¿verdad? Lizzy también es mecánica Lizzy PUBG Lizzy, bueno, Lizzy Así, Lizzy mecánico, güey, pues sí, también Tienes razón, tienes razón Ese como no utilizo los personajes, güey, ¿verdad? De XD, güey Así de XD, güey Oh, eso es Tiene una muy mala posición, ¿no lo crees? Creo que estoy en una posición excesivamente mala, güey Y que yo solo me violé solito, güey Ay, maldita Salte de aquí, robocito Vamos, 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 papá Vamos, 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 papá Vamos, abuelo Vamos, abuelo Let's go, abuelo Let's go, güey Yo puro verde y dron con lentes, abuelo, güey Pues que no utilizo esos personajes al final de cuentas, güey, ¿sabes? Aunque, pues sí, cierto, güey Más o menos, Lizzy si era De él está de relleno Pues no es que esté de relleno, güey Digo, de él, aunque Aunque de él Que tú digas Super mecánico, güey Honestamente no, güey Nomás porque lleva Jack, güey No quiere significar que sea mecánico, güey Porque se le fregó el Dave, güey Ahí anda Y se fue con este Y se fue con verde a decirle Eh, güey, ayúdame, no, por favor, güey Esta madre se rompió, güey Ahora sí que digamos que de él, pues Entre comillas, ¿no? Así que entre comillas, güey Muy entre comillas, ese Ese título de ingeniero, ¿no? Ingeniero de papel, güey Así, ingeniero de papel Entonces está como que Debatible ese Se lo están violando ya, güey Se lo están violando ya, güey Ingeniero industrial, güey Yo no dije nada Yo no dije nada, güey Mac, eh Mac mecánico Pero alguien lo tendrá Ah, mira Mac es más mecánico que de él, güey Mac es más mecánico que de él Eso sí Yo como no veo al Camjer Eh, no, ese me agrado Está bien Digo A mí al contrario, güey Pinch Camjer, güey Se mama, güey Con los métodos que saca, güey No sé si se los dicen O en verdad se pone a Investigar ese tipo de cosas, güey Para él solo, güey Pero los métodos que saca Está chido, güey Está chido Está chido los métodos que saca El Camjer, güey Focos Ese güey se murió, güey Ese compas se murió a la verga Venga, 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 venga Ya Ya, 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 ya Explosión O sea, güey Fierro Fierro Se lo quité, güey Lo siento, güey Creo que alguien se lo quité Así literalmente de la cara, güey Ya lo iba a pisotear el piloto, güey Lo siento, Kobe Así de lo siento, güey Por eso él debe de morir Nah Nah Del pastel, güey Del pastel, güey Del pastel, güey El papá de que era mecánico Sí, el Gabe El Gabe Díaz, güey Motorpool Motorboy Sí, güey El buen Gabe Gabe Díaz Le regalo toda mi energía Sí, le regalo toda mi energía A Mario Dere Buah, 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 chaval Buah, 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 chaval Buah, 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 chaval Vamos a ello Debe morir Kate Jejeje Acabas de dar el spoiler más grande De Gears of War 6, güey Acabas de dar el spoiler más grande De Gears of War 6, güey Mi respuesta a eso es ¿Cómo sabes ese Ese secreto, güey De The Coalition? ¿Cómo sabes ese secreto Tan secretoso De The Coalition, güey? ¿Cómo lo sabes, güey? Uy, güey Neta, ese tiro No le dio nada, güey Véngase Y no en la boca Véngase, véngase A ver Ya son los más para atrás Esos vatos No sé si hay llamas acá, güey Pero si no, güey Está perfecto Uy, güey Uy, güey No sé a quién se violaron ahí, güey Uy, no No les quiero decir nada, chat Pero a Chile Kate se muere en irse A mí lo que me gustaría Que hicieran en la historia De Gears of War 6, güey ¿Qué sería, güey? ¿A ustedes qué les gustaría Ver en la historia De Gears of War 6, güey? Más bien dicho Eso lo platicamos En la siguiente oleada, güey Capita, güey Este va muy extendible, güey Entonces mejor eso Lo dejamos para el siguiente Para el siguiente capítulo, güey Capita, güey Si lo sigamos Para el siguiente capítulo Al cabo que Luego tendremos 50 oleadas Para nosotros mismos, ¿no? Para tú y yo Platicar Debatir un buen De rato, güey Sobre cualquier cosa, güey Entonces es como que Cosas interesantes Se ponían por ahí, ¿eh? Cosas muy interesantes ¡Vaya! Pero imagínate, güey Pero imagínate, güey Está mal tux Por spoiler ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Yo de qué? ¿Verdad? ¿Qué nosotros estamos Especulando? Oh, no Lo que menos quería, güey Al chile Esto es lo que menos quiero, güey Bien violados Por un momento Sabía que iba a pasar eso, güey ¿Sabes? Oh, 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 oh Pero déle tux No le di nada, güey Así cero, güey Ahí está, güey El plus que va a salir otro, güey ¿Sabes? ¡Hola, verga! No había visto que teníamos ya gente atrás, güey Avísame Oh, ya valió, verga, Pepe Dime que tienes tu pinche silverback, güey Eres el último, güey Así de, Pepe Eres el último Eres el último, güey Así dime que tienes tu silverback, güey Eres el héroe de esta película, güey Eres el héroe de esta película, papá Oye, cargué mal, güey ¡La sacamos, Pepe! ¡La sacamos! ¡La sacamos, Pepe! ¡Ay, Pepe, güey! No le voy a decir nada, güey Pero al chile estuvo bien cerca ese pedo, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, Pepe, güey! Agarrados del pito, pero se agarró mal, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Primer mapa en Horda Frenesí completado Algunas palabras que le quieran decir a YouTube, chat Algunas palabras que le quieran decir a YouTube Antes de que corte este pedo Antes de que nos vayamos, pero ¡Uy! Eso estuvo... Eso estuvo muy cerca Estuvo muy cerca ese pedo No se lo voy a decir a nadie Pero estuvo muy cerca, güey En el momento que me volteé Y veo dos granaderos atrás de nosotros Dije ¡Yo me voy de aquí, güey! Así aplica la de Lo siento a los vatos que están arriba, güey Que van a escuchar este... Este... Este, digamos, este... ¡Vámonos! Como cinco segundos después Porque ya van a estar bien derribados, güey Lo lamento ¡Ja, ja, ja! Pero tenía que irme de ahí, güey Si no me iba de ahí, esto no se iba a armar, güey Literalmente, güey Literalmente, güey Así que... Pues nada más, chicos Mucho menos por ver El primer video, se podría decir O el primer mapa de esta nueva serie De Tux dominando Gears over 5 Primer mapa, digamos, completado En Horda Frenesí ¡Chuk! Vamos ahora por... Eh... Las 50 oleadas igual en Training Grounds Pero eso lo verán en un próximo video Digo, por si quieren ver Nada más la pura Horda Frenesí Bueno, toda la Horda, güey Por lo mejor están tragando algo, güey No sé, güey Tienen un domingo un poco... Aburrido, güey Pues ahí para que se echen La de las 50 también Entonces, pues... ¡Vámonos! ¡Vámonos al siguiente mapa! Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau, chau!